Vamos a platicar con todas las fuerzas. Este nuevo Nuevo León necesita de todos y de todas. Necesita que todos juntos construyamos un nuevo Nuevo León. Que Samuel García no va a gastar un segundo más de su tiempo en peleas, en rencores, en rencillas. Este es para mí el mayor reto de mi vida. Lo que hoy se logró no tiene palabras. Llevo de 33 años representando una nueva generación. Espero la nueva generación política que el país desea. Pero no se confundan. Van a tener un gobernador de seis años. No van a ganar las ambiciones ni las tentaciones. Voy a dedicar lo mejor de mi vida, de mi miembro, 24-7 en Nuevo León. Voy a destinar toda la capacidad de mi equipo, de un ser humano. Para poder entregarle a Nuevo León, de 39 años, un nuevo Nuevo León.